Viajeros sean bienvenidos a Vientiane, la capital de Laos. Este es nuestro alojamiento, se llama The Luxury Hotel. Habíamos reservado una habitación con dos camas individuales porque en la página de Booking no había habitación doble, pero al final, miren la sorpresa, nos encontramos con una habitación con tres camas, una doble y dos individuales. No sé para qué vamos a necesitar tanto, pero está bien grande la habitación, está céntrica, pagamos 12 euros la noche. Pagamos 12 euros la noche, lo cual está increíblemente bien por este tipo de alojamiento y ya sin más preámbulos, vámonos a conocer la ciudad. La ciudad de Vientiane se comenzó a habitar por la fertilidad de las planicias que la rodean y poco a poco la ciudad comenzó a cobrar importancia hasta convertirse en la capital del reino. Después fue destruida por la guerra y durante la ocupación francesa se encargaron de reconstruir la ciudad. Este Wat de aquí se llama Wat Sisaquet y está muy bonito porque está diferente a otros que haya visto. Por dentro tienen unas pinturas que narran un poco la historia sobre la vida de Buda y tanto dentro del templo como por fuera, que hay un patio cuadrado, hay un montón de figuritas de Buda pequeñitas que decoran toda la pared y están detrás de figuras más grandes, me gusta muchísimo. Justo enfrente de Sisaquet está este otro Wat que se llama Jofrakaef. Dentro tiene como una pequeña exposición de Budas, es un pequeño museo. También pueden comprar figuras de Buda y pasearse por aquí alrededor del templo. Tiene un jardín muy bonito. Este es el único templo del reino de Vientiane que se encuentra en su estado original aunque se le hizo una pequeña restauración en el año 1920. Este de aquí es el monumento de Chao Anubong y está justo enfrente del río Mekong y si se fijan de la otra orilla está Tailandia. Viajeros, estoy ahora en el Palacio Donchang. Este es un hotel y centro de convenciones. Si suben hasta el piso 14 es gratuito, lo hacen como si fueran huéspedes del hotel o como si estuvieran aquí en alguna convención. Tienen unas bonitas vistas de la ciudad. Lo único malo es que los cristales están un poquito sucios pero se hacen una idea de cómo se ve las ciudades de arriba. Vean, conseguir este hotel fue una tremenda suerte considerando que tenemos ya varias noches quedándonos en lugares de más bajo presupuesto. Vi una hojita que tienen en recepción y dice las tarifas de este lugar y esta es la habitación más cara de todo el hotel y valen 95 dólares la noche y pagamos solamente el equivalente a 12 euros. En recepción son un poquito extraños siempre que le preguntas algo están así como perdidos, no estaban seguros de nuestra reservación. Pero la habitación está genial, vale mucho la pena. Voy a despedir aquí este episodio. Mañana vamos a ir a un parque muy bonito. Viajeros, hace un día muy bonito hoy. Anoche dormí muy bien, desayuné muy sabroso y me estoy estrenando mis pantalones de elefante feliz que me compré en el mercado de Chanduai en Tailandia y les doy la bienvenida a este, el parque de Buda. Este parque que estaba muy original y muy bizarro fue la idea de un sacerdote chamán que practicaba tanto el hinduismo como el budismo y quería combinar en un mismo lugar un poco de ambas religiones. Así fue como nació el parque en 1958 y alberga más de 200 estatuas de Buda que si ustedes las miran tienen un aspecto así muy envejecido. Fueron construidas en cemento pero da la impresión de que tuvieran muchísimos años. La entrada a este parque cuesta 5.000 kip y para llegar hasta aquí se pueden venir en tuk tuk. Es una opción mucho más cara, no sé exactamente cuánto cuesta pero la que hicimos nosotros es más económica. Se pueden venir desde la estación de Talao Sat y les vale 6.000 kip el billete de autobús. La estructura o la construcción más representativa de todo este parque es esta torre que tiene forma de calabaza y tiene tres niveles. Pueden subir hasta arriba y van a tener unas vistas muy bonitas de todo el parque. El primer nivel simboliza el infierno, el nivel de en medio la vida en la tierra y el último nivel el cielo. En cada uno de los niveles van a observar unas figuras muy 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 curiosas y muy extrañas. Tengan cuidado con la cabeza porque es estrechito y van a acceder también una idea muy original es a través de la boca de este demonio o no sé si sea un mono. La figura más grande de todo el parque está representada en este Buda reclinado que no sé exactamente cuántos metros de altura tiene ni cuántos metros de largo pero está de verdad muy 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 grande. Este de aquí es el monumento más importante de todo laos y símbolo nacional se llama Pà Tàtlhuang que se traduce literalmente como Gran Estupa. La estupa tiene tres niveles y ha sido reconstruida en múltiples ocasiones y saqueada también por los siameses, los birmanos y los chinos. Lo que se puede ver actualmente es la última reconstrucción que se hizo en 1930 por los franceses. A mediados del siglo XVI se movilizó, se transportó, se cambió la capital de Luan Prabang hasta Vientiane y se ordenó construir este templo. Se cree que unos misioneros enviados por el rey llegaron hasta acá con una reliquia que contiene el esternón de Buda. Este lugar viajeros está tan dorado pero tan dorado que enseguece. Otro dato importante es que alrededor del complejo por aquí podían pasar cabos hace algunos años pero ya lo quitaron para proteger el lugar. Junto frente a la estupa está este gran Buda dorado que está muy impresionante. Nos estamos yendo ahora en un tuk tuk a visitar el arco de triunfo de Patuxai. Esto de negociar con los conductores se hace muy gracioso y este me da mucha risa porque tiene un pelo larguísimo que le sale aquí como de 20 centímetros y cada vez que lo veo no puede evitar reírme. Este de aquí es el arco de triunfo de la ciudad de Vientiane que se llama Patuxai que se traduce así como Puerta Victoria. Pueden subir hasta arriba, son siete pisos, las vistas de la ciudad son muy bonitas. También como a partir del tercer piso, cada piso que suban se van a encontrar con un montón de souvenirs, aunque la mayoría son como objetos muy viejos pero pueden comprar algo ahí si consiguen algo que les interese. Este arco se construyó entre 1962 y 1968 y una curiosidad es que los fondos que se utilizaron para construirlo eran como que una ayuda que dio los Estados Unidos para hacer un nuevo aeropuerto y los desviaron para hacer el arco de triunfo. Las vistas desde Capiba Viajeros están muy increíbles, justo cuando uno piensa que ya llegó a lo más alto las escaleras siguen porque no están como que muy continuas sino que están así un poquito escondidas. Las vistas fenomenales, suban. Viajeros me hubiese gustado despedirme de otra manera pero es que ha sido todo tan a prisa si vieran este autobús está demasiado gracioso con luces fluorescentes por todos lados. Parece que estuviéramos caminando por una calle colorida de Japón. Vamos ahora a Vietnam. Casi perdemos el autobús porque llegamos aquí dos minutos antes de las 6 y resulta que el único que salía allá al más tarde o al más tarde era a las 6. O sea que directo compramos los billetes, nos subimos al autobús y nos vamos a Vietnam. Me despido por lo tanto de Laos. Me gustó mucho el país. No puedo hablarles mucho porque esto es un caos aquí. Todo el mundo gritando y peleándose por los asientos. No tengo idea que están hablando. Nos vemos en Vietnam viajeros. Chao. Ya crucé la frontera. Bienvenidos a Vietnam. Yo no sé qué es esta cosa. Si es un pez serpiente.